Me gusta el mambo, pero el de Puebla, Zacatepec, lo va a gozar Y vamos a bailar, sí señor, con el mambo, el nuevo mambo de Puebla ¿De quién? El sabor de la música y el músico y el mundo Me gusta el mambo, agüe, pero el de Puebla, agüe, en Huejo Tzingo, agüe, en Tex Meluca, agüe, hay en Izucar Agüe, en Atlixco, agüe, en Cholulita, agüe, en Cuauhtlancingo, agüe Escucha eso, para que lo baile mi carnal Sonido humilde, Edwin Valdés, allá en Nueva York Me gusta el mambo, agüe, pero el de Puebla, agüe, en La María, agüe, en la Madero, agüe, la Pancho Villa, agüe, en San Felipe, agüe, allá en Analco, agüe, y en Aguazú, agüe, y que venga el tambú Es el tambor salvaje ¡Uepa! ¡Dale! Desde Santa María ¡Sá, sá! ¡Sácate, ven! ¡Sin razón! ¡Échale el tambor! ¡Y qué bonita rola, sí señor! ¡Llamate la música! ¡Uepa! Me gusta el mambo ¡Ah, güey! En Zacatepec ¡Ah, güey! Y en todo Puebla ¡Ah, güey! Hay en Tlaxcala ¡Ah, güey! Y en Hidalgo ¡Ah, güey! Ciudad de México ¡Ah, güey! También Toluca ¡Ah, güey! Y en Guerrero ¡Ah, güey! ¡Uepa! ¡Es un sentimiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga el acudión! ¡Qué bonito acudión! ¡Ah, ja, ja! ¡Ale! Vamos a bailar y a musar En el nuevo campo de Puebla, sí señor El sabor de la música en México y en el mundo ¡Vamos a bailar y a musar! ¡Vamos a bailar!